¿Alguna vez has estado en esta situación donde tienes proyectos, actividades y exámenes y no sabes por dónde empezar? Bueno, aquí te traigo el manual de cómo sobrevivir la semana de exámenes sin que estés tan estresado y puedas alcanzar tu objetivo. Después de una harta búsqueda de tips para estudiar mejor, lo primero que dice es, deja de posponerlo. Pero vamos a ser honestos, primero va un descansito para mentalizarse a lo que viene. Mi segunda sugerencia es, ponte cómodo y hazte un café o un té para motivarte a empezar, pero realmente hazte una bebida rica, algo que te guste. Si esto no me despierta, no sé qué va a hacer. Madres, me enseñan cómo están los trastes. Eww, es como un lente. Eww, es un lente. Y tiene aquí su tapita. Y sí, esa es la cara de una persona que sigue procrastinando estudiar. Ahora, si eres como yo y te distraes horrible con lo que sea, ponte audífonos y escucha en Spotify o en YouTube sonidos binaurales, que supuestamente reducen el estrés, ansiedad y mejora la concentración. Ahora, aquí la clave es que estudies con todas las formas posibles, ya sea haciendo mapas, resúmenes, que repitas la información una y otra vez, que subrayes, que dibujes, que investigues absolutamente todo lo que no entiendas. Yo lo que hice fue que me puse una alarma para que cada 25 minutos suene. Descanso 5 minutos y luego vuelvo a empezar de nuevo. Así hasta que acabes tu meta de temas. Para este punto, yo ya había estudiado 3 horas, hasta que honestamente ya ni estaba entendiendo lo que escribía. Y ahí fue cuando decidí tomarme un break más largo y hacer ejercicio. Cuando se trata de estudiar, no se trata de que te cicles y no hagas absolutamente nada más que eso, sino que yo creo que es importante que en tus descansos hagas algo que te gusta, algo que te relaje y realmente puedas reposar tu cerebro para luego continuar. Me ayuda mi ánimo, pero en unos tiempos me siento más como cansada. Pero, o sea, como cansada de que sé que tengo que seguir estudiando y no quiero. De seguro me veo bien fea, pero vamos a cenar atún. Y no sé qué voy a hacer con esos garbanzos aún, pero quiero garbanzos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llevo 10 minutos aquí sentada y no he podido empezar a estudiar de nuevo porque mi teléfono me está distrayendo. También, cuando estés estudiando, tienes que escucharte. Tienes que escuchar a tu cuerpo y a tu mente, porque si de plano estás muy cansado, ya te fastidiaste o simplemente ya no quieres, es mejor pausar e ir a descansar. Yo antes de dormir preferí primero bañarme y ponerme música relajante porque ya me sentía muy ansiosa y estresada de que la información simplemente no se me estaba quedando en mi memoria. A veces se me olvida que es igual de importante descansar y relajarse para que te vaya bien en tus proyectos. Ya mejor, mañana será otro día y volveremos a intentar una vez más. Buenos días. Día 2 oficialmente de estudiar. Y ya en unos minutos vamos a empezar de nuevo a estudiar. Yo ahorita estoy estudiando para 3 exámenes diferentes y algo que leí es que se recomienda que en estos casos es crear bien un plan de estudios, donde dividas todos los temas por bloques y puedas ir poco a poco comprendiendo la información. Es por eso que lo mejor es siempre empezar días antes a estudiar para poder tener tiempo y no estar a la mera hora intentando memorizar y estresarte por las calificaciones. Tomar solecito es otro de mis tips que más recomiendo, la verdad es que siempre que tomo sol me relajo y hasta como que respiro mejor. Estoy quedando bien dormida, pero vamos al gym. Me he dado cuenta que cuando me pongo metas con recompensas a mí misma, acabo mejor las cosas. Por ejemplo, aquí yo me había puesto de meta a acabar aunque sea con el tercer bloque de mi materia y si lo hacía, me iba a hacer una pizza bien rica que ya tenía muchísimas ganas de preparar algún día. Entonces regresé del gym y terminé de estudiar muchísimo más rápido y hasta entendí cosas que ni había captado. Yo sé que para muchos de nosotros, aunque sea hablando por mí, siento que mi valor como estudiante o a veces hasta como persona depende de una simple calificación. Y sí, obviamente la escuela es importante y las calificaciones son importantes, más si tienes beca como yo. Pero el chiste ni siquiera es aprenderte todo como si fueras un robot, sino que realmente busquemos la forma de poder disfrutar lo que hacemos. Al final del día, no pasa nada si después de tanto esfuerzo no tuviste esa calificación o si pásate tu examen. Creo que lo importante es todo el esfuerzo que hicimos y de aquí en adelante siempre hay que buscar ayuda o intentar cambiar nuestros métodos de estudio para poder encontrar la forma correcta y estudiar bien. Espero que te haya ayudado mi video, aunque sea como entretenimiento, y te deseo muchísima suerte en tus exámenes. Bye! Chau! 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 Chau!